Lectura de la Biblia Salmo 102 Oración de un afligido, oración del que sufre, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan. Y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira. Pues, me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Más tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus tierras. Y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion. Y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer, alabará a Ja. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publique en Sion el nombre de Jehová. Y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen. En uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío. No me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia será establecida delante de ti.